Bueno señores, enero, un mes de muchas emociones para los equipos que logran pues hacer la transición de haber clasificado para lo que llaman el round robin, que no es más que la serie semifinal del béisbol de la República Dominicana. Sin embargo, decir que en ese round robin, pues el que dice una frase como es, que el que tiene más saliva coma más hojaldra. En Dominicana las hojaldras, eso es una frase española, pero... Pero todavía hacen hojaldra. Sí, 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 claro que sí, claro que sí, y son muy exquisitas. Lo que queremos es señalar que al final de cuatro equipos que clasifican, solo dos van a la final. Y este fue un round robin muy interesante porque hasta el último día hubo que jugar el partido 18. Generalmente, como habíamos señalado anteriormente o en otras ediciones, siempre en el round robin se juegan 16, 15, 16 o 17 partidos. Pero de repente, unos gigantes del Cibao, que estaban con 1 y 8, llegaron señores a estar a punto de producirse un empate con ellos. El escogido que daba un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Hasta el juego 17 estuvieron vivos. Sí, sí, claro que sí, y es mucho decir, o sea, los gigantes hicieron un trabajo extraordinario. Y hablaba con uno de los colegas, saludo para Orlandito Méndez, donde quiera que esté, uno de los colegas, de que había, o sea, había una motivación fuerte. Y los gigantes prácticamente salieron del escenario cuando Licey le logró ganar un partido importantísimo en el estadio Quisqueya. Me parece que fue a las estrellas orientales. Orlandito transmite para los gigantes. Para los gigantes, sí, claro que sí. Pero es que dice, tan lejos, que no la veo. Así, saludos y un abrazo fuerte para él. Decir entonces, señores, que nada es una realidad. Las estrellas orientales que ganaron de los primeros nueve partidos, las estrellas ya tenían 8 y 1. Y sin embargo, en el juego 16, fue que las estrellas aseguraron un puesto. Sí, porque el Licey se le puso a un juego. Sí, claro que sí. O sea, todo, todo se puso, el escogido se puso a dos partidos. Había mucha tensión realmente. Y yo decía, y yo decía, y alerta esto para los liceístas, señores, la presión es grande. Tú tienes un liceísta boculteando este programa. Cuando el escogido empató con el Licey, cuando el escogido empató con el Licey, yo decía, si el Licey pierde otro juego más, mañana votan al manager del Licey. Porque es que ahí no, el Licey, Águila y Escogido, ahí no se juega, ahí no, es mucho dinero que hay envuelto. Y nada, la manera en que finalmente terminaron jugando Escogido y Gigante fue algo sumamente, sumamente extraordinario. La final ya comienza en el día de hoy, ya está el calendario. El calendario solamente tiene un día libre, que es el 24, o sea, que se van a jugar los primeros cuatro partidos. Y de ser necesarios, ¿verdad?, se jugarían entonces los restantes. Eso es en caso de que uno de los dos equipos logre barrer al otro. Hasta el momento, desde la temporada 2012-2013, ningún equipo ha repetido campeonato en Lidón. Ese es un dato importante. El último que lo hizo fueron los Leones del Escogido, que ganaron en el 12 y en el 13, precisamente a las Águilas Ibaeñas. Y después de ahí, los equipos se han ido alternando y básicamente jugando y ganando campeonatos. Pronóstico de Víctor Dílondé. Bien, decir que lo que mencionaba... No, no, pero tranquilo, es así. Él se siente sangre azul. Esto es sencillo. El análisis uno lo hace por secciones. Los equipos se componen fundamentalmente de varios elementos. Eso lo sabemos, lo sabemos. Sí, lo sabemos, pero hay que explicarse a los que no lo saben. Mateo, pincheo abridor y relevo, más los hombres que tú tienes ahí en la banca. Entonces, ¿qué sucede? En cuanto a ofensiva, están equilibrados los dos equipos, porque en la actualidad, tanto a Licei como a las Estrellas, se le fueron hombres clave. A las Estrellas, hombres como Tatis, a Licei, hombres como Mel Rojas y Andújar. No, a Licei se le fue a todo el mundo. No, se le... Tiene, tiene, porque él ganó con los jugadores que tiene ahora. Mauricio también se le fue. No, se lesionó, pero bueno. Al final de cuentas, al final de cuentas, ¿qué quiero decir? En pincheo, las Estrellas le llevan un poquito a Licei. Y en relevo, están casi parejos, porque los últimos dos partidos de Jairo Asensio fueron excepcionales. Un hombre que tiene mucho tiempo en la liga y que, sin embargo, cuando muchas... Eso pasa igual que Bonifacio. Cuando usted cree que el hombre está gastado, todavía le queda mucho ahí. Tuvo la mejor temporada. Al final de cuentas, para mí las Estrellas salen ligeramente, ligeramente favoritas. Un poquitico, por la ventaja de lo que dije en el pincheo. Eso está grabado. Entiendo que va a ser una serie. Para mí me sorprendería que la serie se definiera solo en cuatro partidos. Entiendo que esta serie debe ser de cinco a seis partidos. De cinco a seis partidos y va a depender mucho de la calidad que le imprima en cada jugador. El drag importado. ¿Quién eligió? Porque son dos por equipo. ¿Quién eligió a Lissé? ¿Y quién eligió a Lissé? Las Estrellas escogían de primero. Se llevaron a Tudillo y a Antón. Mientras que Lissé se quedó... Tudillo es mexicano, es chiquito. Sí, y el utility. Es gordito, pero batea muchísimo. Entonces, Lissé se quedó con Gann y con Raskop. Raskop es un pitcher que estaba con el escogido y es un lanzador que se destacó mucho en varios juegos de round robin. Y creo que es una buena pieza importante para que Lissé se refuerce. Señores, rápidamente de Wander Franco sigue saliendo noticias porque ahora se han comenzado a dar detalles de las conversaciones de WhatsApp. Se había dicho que habían peloteros que habían hablado por él en grandes ligas para que el equipo y las mayores le dieran oportunidades. Y ese caso pica y se extiende. Entonces, al final, hoy comienza esta noche, 7 y 35, la final de Lidón. Las Estrellas y el Lissé se han enfrentado en cinco ocasiones. Y vamos a ver, Las Estrellas es un equipo, señores, que ha sido muy competitivo. Ha estado en la final en los últimos tres años. Vamos a ver si a la tercera es la vencida.